Premio Nacional Tropicalísimo Estrella, nominados y ganador de Mejor Tema 2012. Mejor Tema Tropical 2012, los nominados son... Código Fer, extrañándote. Veneno, todo cambió. Singley y voltaje, su forma de amar. La Arrolladora, una aventura. Irreversible, se acabó el amor. Gran Matador, Bolivia presente. Ganador del Premio Nacional Tropicalísimo Estrella al Mejor Tema Tropical 2012. Código Fer, extrañándote. Trañándote. Tropicalísimo Estrella. Y está con todos sus compañeros, Mejor Tema Tropical 2012. Código Fer, la gente lo aclama, la gente lo pidió, la gente lo apoyó. Y por ello son los ganadores en esta categoría. El premio, el premio para estos grandes amigos. Primeramente, quiero agradecer a Papá Dios y, bueno, a toda la gente que ha hecho posible que este proyecto, Código Fer, esté marchando. En los principios básicos, la humildad, sencillez, talento, carisma. Y bueno, agradezco a todos ustedes. Y quién más, pues aquí los maestros que me acompañan. Un fuerte aplauso, por favor, para los chicos. Que bueno, en buenas y malas estamos aquí con todos ellos. Tropicalísimo. Tropicalísimo ya empezó. Para Bolivia con todo el sabor. Con mucho ritmo, mucha diversión. Aquí comienza tu Tropicalísimo. Dale volumen al televisión. Tropicalísimo. El ritmo sigue siendo nuestro. La región. 金 Chaos. Fue mi. Salud. No, 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 no. Triplrato. Non, no, 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 no. Nefeas sprouts.